Los Papis RA7, el grupo que toca padre Los Papis Papis, 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 Papis Hola, mi querido, ahí es Vamos, compañeros, estamos en San Chihuahua, en San Chihuahua Hay botitos, hay donde nos va a bailar, oye, bueno ¿Qué es lo que se me llamó? Quedamos aquí para hacer unos saludos Hoy estimados para el Presidente Para todos los Presidentes y todos los equipos de legidores ¡Buen aplausos, por favor! Para el Presidente y todos los legidores Les damos felicidades Una bonita felicidad Y también para la Reina, como no, la Reina de la Fiesta del Puro Claro que sí, la Reina de la Fiesta del Puro Claro que sí, la Reina de la Fiesta del Puro Bueno, acá vamos a esperar que la Reina del Estado de México Siempre nos ven a ser hermosas del Estado de México Bueno, amigos, ¿qué nos vamos, estimados? Seguimos con la cúpula ¡SUS! Llegó la hora de presentarles, mi gente Queremos agradecer a la gente única vez aquí A toda la gente que ha apoyado en los paneles de la Reina Así es que, a lo largo de todos sus años Acabamos de estar en este video Llegamos un poco más de 200 y 250 opciones Esto se llama ¡Baila la cúpula! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!